Y miren lo que les voy a preparar hoy. Deliciosa calabaza en dulce. Solamente aquí, en Isora en su cocina. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa calabaza en dulce. Acérquense por favor. Aquí están dos kilos y medio de calabaza, un piloncillo o panela como le llamen. 400 gramos de azúcar, una pizca de sal y medio litro de agua. Esto va a ser bien rápido. Bueno, bien rápido de ponerlo. Aquí lo vamos a poner. Y ya ahorita le voy a poner el agua, el azúcar. Bueno, el azúcar, el agua. La calabaza pesaba 5 kilos, pero voy a poner la mitad nada más porque es demasiado. Ya la otra mitad la voy a poner cuando sea lo del día de muertos para la ofrenda. Para ponerle la ofrenda a mi papi, a mi mami, a doña filo, a candy, a don Evaristo, a ceincito, a mi sobrino Eric Delfín, el hijo de mi prima flor. Le vamos a poner aquí el azúcar. Este es a gusto. Yo le voy a poner 400 gramos porque a mí la verdad sí me gusta que quede bien dulcecito. Esto se lo vamos a poner aquí. Esto se deshace con el calor. La pizca de sal para que realce el sabor. Y el agua. Este es medio litro de agua. Si le ponemos demasiada agua se hace feo. Como la calabaza suelta jugo. Ahí está. La voy a tapar y regresamos. Después de 10 minutos, miren cómo va. Le voy a mover aquí el piloncillo para que se deshaga. Y ya no lo vamos a destapar hasta dentro de una hora. ¿Vale? La lumbre va a estar bajita para que se conserve bien rico. Vamos a ver en hora y media cómo vamos. Ya casi. Miren. Ya se está haciendo más mielecita. Le dejé las semillitas porque ya con azúcar saben bien ricas. Regresamos en media hora. Después de dos horas y media. Miren cómo está. Acérquese por favor señorita. ¿Ven? Ahora vamos a ver la mielecita. A ver. Está mielosito, mielosito. Ya está. Está bien conservadito. Voy a sacar uno para la probación. Hoy voy a probar sola porque mis modelos no están. A ver. ¿A ti te gusta? ¿Sí? Voy a sacar otro entonces para que lo pruebes tú también. Acérquese señorita para que se vea. Voy a probarlo a ver cómo está. Está calientísimo. Perfectamente bien de azúcar. La pizca de sal que se le pone es para que realce el sabor de lo dulce. Muy rica. Fueron dos horas y media. Aquí anoté. A las 3.50 empecé a grabar el video. A las 4.00. Dejé la calabaza en la lumbre. Son las 6.30. Son dos horas y media de cocimiento. Deliciosas. Solamente aquí en Isora en su cocina. Suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. Comenten, compartan y nos vemos para la próxima. Adiós.